Hola, yo soy Iván Pineda, soy estudiante de la licenciatura en ciencias de la Tierra y con el grupo de evolución química del Instituto de Ciencias Nucleares realicé un experimento que se basó en la cristalización de alanina irradiada en presencia de campos magnéticos. La motivación de dicho experimento fue que en diversos estudios se han encontrado compuestos orgánicos de interés en astrobiología en varios meteoritos. Estos compuestos podrían ser los aminoácidos, aldeidos o algunos azúcares como los que se han encontrado en los meteoritos de Murchison o de Allende. Justamente en el grupo de evolución química se simulan las condiciones de los meteoritos y de la Tierra Primitiva para ver qué procesos de autoensamblamiento se pueden dar en la materia orgánica presente en dichos meteoritos o en la Tierra Primitiva. Pero este tema, este tópico de investigación no es exclusivo de la astrobiología. También hay diversos autores que investigan en la rama de la medicina que encuentran cierta relación con el autoensamblamiento de algunos aminoácidos como la fenilalanina, entre otros, encuentran relación con las patologías beta-amiloides y con el Alzheimer, por lo que también es un tema importante en la medicina. Durante el semestre se hicieron varios autoensamblamientos de muestras de alanina. Como podrían saber, la L y la de alanina son quirales de la alanina y la muestra racémica es la de la L de alanina. Aquí en esta tabla encontramos los experimentos que se realizaron para caja de Petri y para tubo de Eppendorf. La caja de Petri podría influir de cierta manera ya que el vidrio puede influir en la formación de las estructuras de la alanina y el tubo de Eppendorf al ser un compuesto hidrofóbico tiene una relación completamente distinta a la caja de Petri con el agua por lo que sí es importante hacer esta distinción para tener una muestra control y una muestra experimental. Aquí están los campos magnéticos y sin campo magnético con radiación y sin radiación. Cada experimento se realizó para una muestra de L, una muestra de D y el enantiomero y una muestra de L de alanina, que es la mezcla racémica que contiene 50% de L alanina y 50% de D alanina. Bueno, Gassit también propone que algunas estructuras como lo pueden ser los microtubos, interfieren en la formación de polímeros en este caso que sería un polímero de la alanina, que sería un péptido. Un polímero de alanina o un péptido es el ensamblamiento o el enlace de varios aminoácidos, en este caso la alanina. Por ejemplo, si tenemos alanina, la alanina es un dipéptido de alanina. Si la cadena se va haciendo más grande, se van formando péptidos más grandes. Y las proteínas son justamente cadenas de aminoácidos largas que también tienen otro tipo de autoensamblamiento distinto al de los péptidos nada más. Bueno, los objetivos. El objetivo principal sería observar si el autoensamblamiento de los compuestos orgánicos se ve mediado por la presencia de irradiación o por irradiar las muestras de alanina y por el campo magnético. Los objetivos específicos es determinar las estructuras de autoensamblamiento que se dan en las distintas presentaciones de alanina. Esto es L, D y la mezcla racémica. Y determinar mediante espectroscopía infrarroja la presencia de enlaces que formen péptidos o cadenas de aminoácidos. Como podemos ver, solamente en las muestras de DL y alanina encontramos estas estructuras que menciona Gacid, que son los microtubos. Sin embargo, solamente las muestras de L y D alanina no irradiadas expuestas a un campo magnético que cristalizaba en una caja de Petri presentaron variaciones importantes en los espectros de absorción. Esto quiere decir que solamente esas dos muestras mencionadas variaron significativamente el tipo de enlaces y la cantidad de enlaces que formaron. Aquí también podemos ver unas muestras del meteorito de Allende y un análisis que muestra que el meteorito, al menos en esta zona, no tiene mucho hierro. Y el hierro es un elemento que puede formar materiales magnéticos, como es la magnetita o en el caso de otros meteoritos, como es la cadenita o la camasita. Pero en el mismo meteorito Allende hay una variabilidad en cuanto a composición dependiendo de la zona que analicemos. En algunas zonas se encuentran porcentajes más altos de hierro que podrían generar campos magnéticos representativos para los experimentos que realizamos. Y también podríamos analizar otros meteoritos que tengan más concentraciones de hierro. Regresando a las tablas, solamente la L y la D alanina presentaron variaciones, se puede ver en las tablas. Estas son todas las muestras. Y después, en los enlaces que tengan que ver con la formación de péptidos, hicimos un zoom para comparar estas dos muestras que presentaron variaciones con una muestra representativa, que en este caso fue la L de alanina magnetizada y radiada. Esta muestra es representativa ya que, como se puede observar en estas dos gráficas, la mayoría de las demás muestras son muy parecidas a ella. Y bueno, encontramos que justamente en el enlace, bueno, en el radical CH hay variaciones en los picos de absorción. La muestra representativa sí tiene un marcado pico, mientras que las dos no. Y mientras que las dos que variaron, no. Y en cuanto a los picos entre 1700 y 1500 centímetros a la menos uno, también se muestra un desplazamiento de las muestras que variaron con respecto a la representativa. Aquí también podemos ver dos cristales, ¿no? Uno de de alanina con campo magnético no irradiado en Petri y cristales de de alanina sin campo magnético irradiados en Petri. Estos dos son de la misma muestra, pero son distintos cristales. Y podemos ver que sí hay variaciones estructurales, ¿no? En dichos cristales. Y como conclusiones podemos decir que los campos magnéticos, así como la irradiación, sí influyen en el autoensamblamiento de la alanina. Y esto podría esperarse debido a que la irradiación ionizante genera radicales libres que pueden fomentar reacciones distintas con un campo magnético, pero también vimos que sin campo magnético se puede dar. Y la irradiación, también se me olvidó poner esa parte, es simulando los procesos que hay en el espacio, ¿no? Principalmente la radiación cósmica. Tenemos que realizar más experimentos para concluir de mejor manera lo que está pasando y justamente esos son objetivos a futuro en el Laboratorio de Evolución Química del Instituto de Ciencias Nucleares. Gracias.